y hoy me encuentro en roblox y en esta ocasión vamos a estar en el segundo episodio de la serie de anime fighters ok como vi que el primer vídeo tuvo bastante apoyo decidí hacer el segundo así que vamos a seguir con esta serie ok bueno primero que nada para pasar bueno si no recuerdan en el último vídeo pasamos llegamos a esta isla y descubrimos un protip de utilizar el de verano en la tropa que te dan a elegir de verano para achetarnos mucho más ok bueno la siguiente universidad o sea la universidad de major academy en la siguiente isla está un millón como 25 que con esto ya podríamos meterle alguna pasiva porque tenemos en un toque de pasiva así que podemos hacer y bueno vamos a estar yendo al pueblo ninja porque vamos a tener que completar esto del macufu en realidad no del macufu sino que de todos hay que formar acá así que vamos a ir formando no sé si ponerlo en cámara rápida o qué hacer pero no sé quizás que lo pongan cuando me queden unos últimos cinco en cámara rápida no sé el editor de este vídeo va a ver gente últimos tres para pasar a la siguiente bueno si a la siguiente misión ok matamos este matamos este y el de allá y ya podríamos completar la primera misión y bueno y luego sería los ni evidencia 2 y ya pasaríamos con no sé con cuál pero bueno vamos a ir con la segunda misión rápido gente últimos tres que nos quedan lógicamente para poder pasar a la siguiente misión que son los seis ni ya tres que bueno que en su momento yo recordaba que eran muy complicados pero ahora con el evento de por tres es mucho más fácil y me estoy dando cuenta y se nota un montón ok completamos esto y ya bueno ni llamando tres inicio malvado cuatro completamos esas rapidito rapidito y volvemos gente últimos tres bueno últimos dos mejor dicho y terminamos de completar la misión y ya prácticamente podemos ir a lo que viene siendo a matar a la siguiente voz cuando conseguimos un extra look de 0,5 y tenemos un una suerte de 3,5 ok no es mucho pero bueno hay que admitir que estamos empezando y somos nuevos ok bueno ahí está ahora sí ya tenemos todo y ahora iríamos por los makufu que serían orochimaru si no me equivoco coger a la serie creo y con esto ya iríamos a por estos y luego por madara y ya terminaríamos esta isla ok bastante rápido la verdad que se completó yo creo que en unos 15 minutos menos se completó todo menos de 15 en 8 minutos quizás o por ahí gente este es el último y ya estaríamos yendo a por madara ok listo la verdad es que estas islas son muy fáciles y aunque nos quedan 600 mil nada más poquito porque se consigue la verdad que es muy fácil así que perfecto bien no miento si no miento 60.000 60.000 nos faltan bien perfecto con esto ya completamos todo y no estarían dando las cosas ok la insignia y todo miren recibamos dos insignias y miren las que nos faltan porque no me carga pero como está acá abajo todas estas insignias nos faltan son un montón gente pero se ve parece poco parece poco parece poco porque en dos episodios vamos dos en dos episodios vamos dos yo creo que ok bien bueno tenemos comentar los 30 puntos fácil y bueno vamos a lógicamente así como siempre matamos los 30 puntos rápido y volvemos gente en últimos tres y luego esto es lo que tengo pensado hacer es ya ir a la siguiente isla comprar los personajes ya volver acá y ya tener todo prácticamente y que sea mucho más fácil farmear así que bien perfecto vamos a reclamar la misión para ir así para aparecer para matar los siguientes y mientras tanto vamos a ir a la isla de frutas o sea la de one piece y de acá directamente nos vamos acá a my hero academy y vamos a tirar algunas algunas cosas esto creo que estaba 50 casi 50 acá nada pero con esto podemos hacer dos tiradas más esta y dos tiradas más un raro me vendría muy bien pero no sé no sé vamos a ver último último a ver qué toca por favor una buena una buena una buena para tres comunes no sonatos comunes y bueno podemos sacar esta está y equiparnos estas dos listo bien vamos a girar le tengo ganas de girarle una pasiva al lip al lip no sé cómo no vamos a tirar de pasiva este vamos a tirar el pasivo a este a ver que tocaba será el pasivo una pasiva y ahí nomás a ver se imaginan un secret o casi toca blessing bueno tactical uno miren todas las cosas que hay ahí en mi cuenta principal tengo a a luffy creo que es lo tengo a luffy en en coso con blessing una locura ok ahora sí vamos a ponernos a farmear a los de nivel 2 gente y ahí lo terminó no me había dado ni cuenta de lo fácil que se farmeaba no me di cuenta la verdad así que perfecto se enferma muy rápido y ahora pasamos con lo de nivel 3 muy rápidamente ok gente ya tenemos los 17 o sea que nos faltan tres más y ya estaríamos pasando con él y anterior al boss no sé no sé qué sería el post unión no sé qué nombre lo podríamos poner pero bueno y no se ponganle el nombre que ustedes se les ocurra ok y bueno ponganle un nombre a este personaje a estas kim ponganle un nombre se llama lógicamente el otro fs pero 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 dígame un nombre y así les vamos a decir a estas kim un nombre parecido no apareció sino que algún nombre ponganle no sé que esté a este peloto sino sensual y sexy le tiene que poner un nombre bastante bueno y bastante decente ok bueno volviendo a hablar con runan y luego ya tendríamos que matar a este ok así que bueno vamos a matar 25 rápidamente y volvemos bien listo rápidamente volvemos acá al completar la misión y nos vamos directamente hacían ahora así ya matamos a los cinco reyes los cinco jefes que nos queden listo porque miren todas las montañas en mi cuenta principal creo que si no me equivoco estoy en ésta en ésta es la última que tengo la que la cruzó yo me quedan todas esas imagino acá me imagino cuántas deben ser llegando bien y listo si matamos rápido gente y estamos a punto ni bien en el próximo capítulo ni bien estemos ni bien empieza el tercer capítulo ya yo creo que ya nos pasamos a la cuarta isla o quien no cuarta quinta y la quinta isla estamos en la quinta isla no miento una dos tres cuatro cinco seis a la sexta isla a la sexta isla pasamos así que eso está muy bien está perfectísimo así bueno bien llamo todos a la última hora y listo que hay que escribir más bien perfecto lo veo muy bien lo veo muy bien quizás que fuera de cámara no sé si me ponga a tirar no sé no sé no vamos a esperar un poco más para tirar vamos a esperar un poco más porque yo creo que tirar muy temprano no va a valer la pena en sí porque primero yo quiero llegar hasta unas islas más dosadas como la isla 15 o 20 empieza a tirar en quizás en como imagina de mí o por ahí para conseguir los tres no me acuerdo el nombre pero lo mejor los grandes esos esos tres me reciben para ser el machetado ok así que bien listo venimos acá y listo gente tenemos tenemos reclamamos el logro nos dan el bizarra tank y gente así nos despedimos en el vídeo de hoy ok entre yo entre mis tropas y yo nos despedimos gente gente ya saben que les gustó este vídeo y quieren más como éste no duden de dejármelo en los comentarios gente es muy importante para mí que me dejen las teorías que me dejen consejos y si les gusta esta serie porque esta serie la verdad es que me gusta mucho subir es una serie que podría estar subiendo día seguido todos los días pero eso depende de ustedes gente si ustedes quieren que traiga seguido muy seguido esta serie déjenmelo y yo siempre como siempre hago lo que ustedes me dicen así que si me lo dicen yo lo voy a estar haciendo convencido gente y así que a la gente ya se les gustó este vídeo y quiero más como éste no olviden suscribirse dale like compartimos del mundo y si no hay más que decir adiós adiós